Hola, no voy a opinar sobre la guerra. Primero, porque no tengo suficiente información como para opinar correctamente. Segundo, porque es una excusa clickbait para que veas el vídeo. Y tercero, porque ¿realmente tengo que opinar? ¿Acaso tenemos todos que opinar sobre todo? ¿Qué es la opinión? Por definición, la opinión es un juicio o valoración que una persona se hace de algo o de alguien. Yo observo una situación, un acontecimiento, y a partir de mis creencias, mis conocimientos y demás, emito un juicio. Eso es una opinión. No vengo acá a ser de escuelita para darte la definición de una palabra. Pero bueno, para establecer un poco el terreno. Entonces está un poco complicado no opinar sobre las cosas, ¿no? Porque simplemente observas algo que sucede o a alguien y ya estás juzgando. Y no juzgar para bien o para mal, sino tu sistema de creencias. Que obviamente es lo que te dice que es para ti lo bueno y lo malo. Pero no podemos evitar juzgar las cosas que vemos. Ves acá un Ferrari rojísimo con el motor que suena así. Y decís, ¡cómo me encanta ese auto! Ya lo estás juzgando, te gusta. Por otro lado, van andando por la calle un bochito de estar talado y decís, ¿qué auto de mí estás juzgando también? Un pelín difícil no opinar de las cosas. Entonces, ¿cómo no opinas sobre algo tan grande que está sucediendo ahora? Hay demasiada influencia mediática. Y como básicamente en esta época el celular es una extensión de nuestra mano, no podemos evitar ver cosas, noticias, publicaciones, fotos, videos. En cuanto abrís tu celular por la mañana ves, ¡pum! Guerra. Israel-Palestina. ¿De qué lado te pones? No lo sé. Dame la información completa y elegiré de qué lado ponerme. Porque sí, es mi elección. Pero tampoco puedes confiar en las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias también tienen sus opiniones. Y guían lo que publican y comparten a partir de esas opiniones que tienen. Entonces te estás informando de fuentes de noticias que tienen opiniones determinadas. ¿Cómo vas a tener una opinión propia del tema? Tendrías que ir por el lado teórico y educarte con libros y artículos y otras cosas que sean los más objetivos posibles. Pero realmente los hay. No lo sé. Los libros de teoría, de historia, en general también son perspectivas. Son gente que tenía una opinión determinada en su momento cuando escribió esa cosa. Entonces, ¿todo es una opinión? Me estoy confundiendo al hablar de esto y no sé a dónde quiero ir. Creo que hoy en día, al tener tanta información de golpe y tan rápida, te fuerzan a opinar cosas. A lo mejor esa opinión no es una conclusión de un pensamiento elaborado que tuviste. Sino simplemente una tendencia. Hoy es muy fácil que la gente se deje llevar por un lado o por otro. Y al final me parece que casi ni te da tiempo de desarrollar una opinión. Tienes que opinar ya y ahora. Y de preferencia estar de acuerdo con la mayoría. Porque si no, eso te puede costar trabajos, te puede costar relaciones personales con tu propia familia incluso. Y entonces, ¿qué gracia tiene tener una opinión propia? Yo veo una cosa de una manera y vos la ves de otra y podemos convivir. Al igual que dos hinchas de dos clubes clásicos rivales, uno no entenderá las razones por las cuales el otro apoya a su equipo. Y viceversa. Pero pueden convivir. No quería hablar más del tema de Israel-Palestina porque sé que tienen un tema histórico y no me voy a meter ahí. Pero lo utilicé como punto de partida para tratar este tema de lo divisoria que puede ser una opinión. Muero por leer lo que piensan ustedes. ¿Estás de acuerdo o no? ¿De qué carajos acabas de hablar, Francisco? No te entiendo nada. Me da igual, pero yo te leo. Muchísimas gracias por ver y escuchar. Y como siempre, hasta la próxima.